Radio Programas del Ecuador presenta la nota editorial bajo la conducción del doctor John Copiano. El presidente Lazo recordó que esta situación es la primera vez que sucede en la historia de Ecuador y la primera con la constitución del 2008. De alguna manera se está haciendo el camino al andar y yo estimo que para el 30 de noviembre terminará mi periodo, porque es la fecha en que han decidido entregar las credenciales y el cambio de mando será en la primera semana del mes de diciembre, explicó. Rechazó también que la decisión de disolver la asamblea se debiera a una forma de evitar un juicio político, porque yo fui al juicio político, fui y les dije lo que pensaba. Era un juicio político inventado, con pruebas falsas y sobreactos realizados en el gobierno anterior. No puede ser posible que me juzguen a mí por lo que pasó en el pasado. Si yo hubiera decretado la disolución de la asamblea antes de ir, pudiera dejar la duda, reconoció. A ver, mi querido amigo, yo no sé si hablar sobre este tema o no, pero mire usted, mire usted, mi querido amigo, yo quisiera preguntar quién salió ganando con este tema. Esa es la pregunta, quién salió ganando. El señor que no se presenta a elecciones es que por muy elevado que tenga el ego, porque tiene el ego más alto que las nubes, él sabe que no va a votar ni las cucarachas. Hay votarados para los que están, ya ni se lo escucha al famoso colorado Guido Chiriboga y al famoso Francisco Jiménez, que antes paraban toda la semana en esta institución, venían a ver a las candidaturas, que desde aquí se les hizo la campaña, y se los hizo, y se los hizo usted asambleísta. Ah, pero ni siquiera, ¿por qué no se presenta? Porque no tienen ningún respaldo, ningún respaldo. Y yo cuando le pregunto y le digo, ¿valió la pena? ¿Y por qué le estoy diciendo? ¿Valía la pena mejor dejar a un lado el ego y haberse presentado en el juicio político? ¿Qué pudo haber dicho según él que ha dicho todo? ¿Qué ha dicho? No dijo nada. En 43 minutos, cuando tenía 3 horas, y tuvo la oportunidad. ¿Pero sobre qué iba a decir? No tenía argumentos. Eso lo hacía un presidente con una talla y un perfil de altura, donde yo he visto un Camilo Ponce Enrique hablar durante 6, 7, 8 horas, y la gente ponerse en pie y aplaudirlo, y olvidarse del juicio político. Pero eso es un estadista. Parece que le quedó demasiado, demasiado grande. Y creer que está en el pulgatorio, eso no existe. Eso no existe. Prefiero gobernar 6 meses. ¿Y por qué razón estoy hablando de don René? ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido que se acorte un periodo, que vengan elecciones muy atípicas. En estas elecciones, ¿quiénes son los que van a ganar? La gente que lo estaba llevando, y que lo llevó al juicio político. ¿No era mejor, como hombría, de bien, con un señorío de presidente, haberse hecho a un costado y haber dejado que el vicepresidente continúe, y que el país no esté en la anarquía, el desasosiego que hay en este momento. ¿Qué se ha hecho de bien en estos meses? ¿Qué? Eso obviamente me gustaría saber. ¿Y qué es lo que le espera? ¿O acaso no se ha favorecido exactamente al partido de la Revolución Ciudadana, que es la que está mejor estructurado? Y otros cuantos partidos que ahí están en la lucha. Los demás son partidos aventureros del momento de las elecciones. Solamente se presentan cuando son elecciones. Es más, son movimientos y partidos de alquileres. Los famosos chimbadores. Son de alquileres y no hay chimbadores. Alquileres son intereses. Son intereses creados. ¿Pero qué gana el país? ¿Qué ha ganado? ¿Qué va a ganar el país en una transición de esta? ¿O acaso usted cree que los que ingresan y van a ingresar primero a la nueva presidente o presidenta que elijan, que son los asambleístas, muchos de ellos lo mismo, como usted lo acaba de leer, usted cree que no van a retomar el juicio político y los van a destituir? ¿Qué se ganó? ¿Qué ganó el país? Perdió. Totalmente. Perdió dinero, economía, tiempo, oportunidades. Eso es lo que se ha perdido. Por un ego personal. Yo lo destituí. ¿Acaso era el jefe de los asambleístas? Era disuelto la Asamblea Nacional por ese monstruo que yo una vez hablé aquí de Dos Cabezas, que creó en Montecristi. Por ese monstruo que se ha creado, que no deja gobernar y no va a poder ser fácil para nadie tener esa gobernabilidad. Y me acuerdo en el Quinto República del periodo de Gol, ellos pueden disolver, en Francia es el único país que puede disolver el Congreso o la Asamblea y ellos seguir gobernando. Pero acá se creó una situación que realmente no tiene pies ni cabezas. Yo le llamo un monstruo de dos cabezas. Porque aquí puede o la Asamblea destituirle a usted y más rápido lo destituye el presidente de la Asamblea. Y ahí están descabezando. ¿Qué gana el país? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que debemos hacer. ¿Quién ganó o quién gana sobre este tema? Mientras viene un fenómeno del niño. Mientras que nos está realmente amenazando y yo no veo que hay prevención para nada. Mientras tenemos una crisis económica galopante. Mientras tenemos un desempleo que nos atosiga. Mientras el crimen aquí me dice que me da risa y hoy día iba a hablar de eso, pero ya me fui a otro tema. Y yo iba a hablar cuando lo escuché a usted decir que Durán es tierra de nadie. ¿Cómo va a decirme que Durán es tierra de nadie? Ya estaré hablando de eso. Ya le diré de quién es. Cuando dicen que Ecuador es de nadie. ¿Cómo va a ser de nadie? Es del narcotráfico. Es del delincuente organizada. Es de los vacunadores, los extorsionadores. Durán es tierra de nadie. Eso ya lo dejo para mañana. Ya no alcanzo. Para mañana, mi querido Jorge, lo dejamos. Pero yo ya me llevé a este tema. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El 30% de nutrición que tienen los niños, que es otro tema que lo voy a hablar en algún momento cuando escucho a los candidatos y candidatas decir que los niños es el futuro del país. ¿Cómo va a ser un futuro desnutrido? ¿Cómo va a ser un futuro que no tiene alimentación? ¿Cómo va a ser un futuro que elementalmente tiene que estar bien protegido, bien amado por su familia, tener un ambiente social no de asusto y de terror ni de balas como el que ven ahora, tener una educación, tener que se les garantice a los niños una seguridad alimentaria que en este país no hay, la alimentación, y de esa manera ellos van a ser un ente productivo, intelectuales, ¿de qué futuro me están hablando si le han destrozado el presente? ¿De qué futuro tienen esos niños? Oiga, eso es una ironía decirle, yo decir públicamente, es que los niños son el futuro del país en mi gobierno, y en mi gobierno voy a dar tanto, ¿va a dar de qué? Comiencen a sentarse, yo no escucho a nadie que diga, mire, la realidad de este país es que tanto hay de, se produce de economía, tanto de gastos, que hay déficit de los gastos, de lo hinchado que tienen a este estado obeso, obeso. El Banco del BIE, ¿por qué es el único banco en este país de oligopolio que no tiene utilidades? Porque lo han inflado, ahí están todos los pagos políticos, ¿por qué el seguro social es más fácil meterle la mano a los jubilados, a los dueños del seguro, entre comillas, y no alcanza la plata? Porque ustedes lo han inflado, ahí admitido, es un obeso más grande que el gordo más grande de los humos. Ahí se lo dejo. Esta fue la nota editorial de Radio Programas del Ecuador, bajo la conducción del doctor John Copiano.